Tenemos que darles una noticia de última hora. La presunta parricida de pilas acaba de dar a luz hace apenas unos minutos a una niña. El parto se ha adelantado cuatro semanas y el bebé a esta hora ya ha sido entregado a su padre. Bien, cambiamos de asunto. Me han engañado como a una tonta, así resume la actriz y cantante Encarnita Polo, la situación por la que está atravesando en estos momentos. De la noche a la mañana ha visto esfumarse todos los ahorros de toda una vida. Encarnita ha reconocido que ha empezado a empeñar sus joyas para no tener que pedir ayuda a los amigos y poder seguir adelante. La cantante, que popularizó el famoso Paco, 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 no es la única artista que después de una dura vida de trabajo podría verse en la calle. Seguimos con Encarnita Polo que, sinceramente, ella había dicho que todo ese dinero lo había ahorrado para comprarse una casa y que en definitiva ahora no tiene ni casa ni dinero. Es más, creo que está empeñando las joyas o intentando empeñar joyas para obtener algún dinero. Sí, claro, es que forman parte de la banda sonora de nuestra vida, siempre ha sido así. Letras con las que más de uno se ha sentido identificado y voces que transmiten como nadie los sentimientos. Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rafael o Nino Bravo, entre otros, han conseguido revivir emotivos momentos de nuestra vida a través de canciones irrepetibles. Panorama artístico nacional y supongo que también de fuera. A Rocío Jurado, a todos, a todos. No sé, a Julio Iglesias, a Yanet, claro. Ha posado para la revista El y ya forma parte de la selecta lista de elegidas que cada diciembre ilustran la portada de la publicación vestidas únicamente con los brillantes cristales de Swarovski. La periodista se desnuda además emocionalmente y concede una amplia entrevista en la que se confiesa tímida y además asegura que su novio Iker Casillas le ha aportado mucha tranquilidad. Los temas, estas son las primeras imágenes que van a ver ahora de Raquel Mosquera tras abandonar el hospital en el que ha sido tratada de una recaída en su enfermedad. Hoy la peluquera se recupera favorablemente y se muestra feliz, agradecida y encantada con su pequeña, que acaba de cumplir siete años. Masco ha tomado el testigo que dejarán Isabel Preissler y Paloma Cuevas prestando su imagen a una conocida marca de bombones. La Top, una de nuestras modelos más internacionales, se encuentra feliz y así se lo relató a nuestro compañero Pepe del Real. Concha Velasco ha cumplido 73 años. La actriz lo ha celebrado sobre el escenario y a ritmo de la chica Yeye, que sigue siendo. Presumiendo de espectaculares piernas, Concha cumplió años con su público, derrochando la alegría y vitalidad de siempre. Que un famoso acceda a ponerse ante una cámara sinués por motivos de trabajo, pero hay cantantes, toreros y aristócratas que son capaces de actuar como auténticos modelos.